Me está matando Mi alma no da trazo Mi corazón aplazado Mulido y abandonado A ver, a ver, si sabes, dime mi amor Tu amor y que el merdo no quedo Ah, corazón, mira Cómo duele, me duele, mamá Ah, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ah, corazón, mira Cómo duele, me duele, mamá Ah, cómo me duele el amor Ah, cómo duele, me duele, me duele, mamá Ah, cómo duele, me duele el amor Ay, qué朝, mis Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!